En este videotutorial conoceremos qué es NickPatricka y cómo agregar la TMC, Tarjeta Municipal Ciudadana, en la aplicación. NickPatricka es una aplicación móvil del gobierno vasco, para llevar las tarjetas de las administraciones vascas de las que eres titular. Esta app permite disponer de la TMC en el móvil, en el mismo espacio que otras tarjetas como la sanitaria o la gastrochartela. Primero, necesitas disponer de la BACU o de alguno de los certificados digitales emitidos por ICEMPE. Segundo, accede a la App Store o la Play Store y descárgate la aplicación NickPatrickaDigitala. Tercero, una vez descargada, elige la configuración. Cuarto, identifícate a través de alguno de los certificados admitidos. Y quinto, comienza a añadir a la cartera Nick las tarjetas disponibles de las que eres titular. Primero, selecciona el botón Más y busca TMC en el buscador. Segundo, selecciona Compartir datos y de manera automática se descargará en tu cartera digital. Así de sencillo. Si figuras como representante de tarjetas de personas a tu cargo, se descargarán también sus TMC. Si no te interesan, puedes borrarlas. Tercero, selecciona Ver mi cartera y podrás ver todas las tarjetas instaladas en Nick. Cuarto, abre la TMC. Visualizarás la tarjeta con todos tus datos. Desliza con el dedo hacia abajo para verlos todos, como un código QR y un código de barras. Podrás utilizar el código QR para acceder a las instalaciones deportivas municipales. Y el código de barras, por ejemplo, para hacer uso de las bibliotecas. Para utilizar esta aplicación no es necesario tener conexión a Internet. Solo requiere estar conectado la primera vez que se configura. Y listo, has instalado la tarjeta municipal ciudadana en tu aplicación de la cartera digital Nickpatrica. Si quieres consultar cualquier duda o información extra, puedes encontrarlo en vitoria-gasteiz.org.tmc